Solo hay una forma como nosotros sabemos hacer negocios, nos la ganamos. Miramos a los clientes a los ojos y hacemos promesas que sabemos que podemos cumplir. Trabajamos con sinceridad y transparencia hacia nuestros intereses compartidos y construimos una empresa sin motivos ocultos. Nuestro objetivo es mejorar un poco más cada día. Esperamos que nuestro personal respalde a los clientes, los ayude a encontrar exactamente lo que necesitan y estén presentes para responder sus preguntas o dudas sobre cómo proceder. Porque definitivamente creemos que si hacemos un esfuerzo y trabajamos con más iniciativa, todos podemos ganar un poco más. VASERIS ha construido más de una generación de relaciones, cumpliendo exactamente esa promesa. Y nunca hemos dejado de proveer los productos, el entrenamiento, la tecnología y el respaldo que los clientes esperan. Seguiremos avanzando para que su equipo, su negocio y usted tengan un impacto positivo. VASERIS, VASERIS TEXAS Gracias.